Buena victoria hoy en la noche. Fue muy fuerte para nosotros. Hicimos en un rato difícil. aquí, pero los chicos continuaron a venir al campo todos los días y trabajar. Y eso fue un gran inicio de Kubiak hoy en día. Fue una perfección emocionante y espero que podamos construir un poco de momento aquí. Dice que fue una gran victoria, sobre todo cortando esas derrotas que tenía el equipo encabezado por esta victoria de Kubiak, que también tuvo cinco entradas de buena labor esta noche. David Kubiak también tuvo una buena perfección hoy en día, después de un par de inicios sin victorias. ¿Qué podrías decirle a él? Sí, Kubiak hoy en día fue genial. Estaba trajando estrellas. Hoy en día fue especial porque fue capaz de obtener a todos los cuatro de ellos sobre la playa para estrellas y hizo un buen trabajo de mezclar las cosas. Tenía un jamb ahí, creo que en el 5º, y las bases no estaban fuera. Y realmente fue una gran fuerza hoy en día. en el 5º, donde no tuvo buenas decisiones. ¿Qué podrías esperar al equipo en los próximos días? No quiero hacer ninguna garantía, pero estos chicos continúan a trabajar. Tenemos mucha confianza en el equipo que tenemos. Nos creemos en estos chicos, creen en ellos mismos. Tenemos algunas cosas que tenemos que limpiar. Creo que nuestra defensa ha sido un poco chiquita, pero espero que un juego como esta noche nos vuelva a volver a la carrera. ¿Es el objetivo de terminar en el primer lugar esta temporada? Dice que la meta es siempre terminar en primer lugar y cree que lo puede hacer con el trabajo que está haciendo el equipo. Así que sigue confiando en sus muchachos para conseguir ese triunfo de llegar en primer lugar al final de la temporada. Gracias a Vogue por la entrevista y continuamos. ¡Gracias!